Tras una coordinación con la Asociación Red para Disminuir el Sufrimiento Humano de Pérez Celedón, se brindó por parte de la Federación Costarricense de Reducción de Daños una capacitación que duró dos días. La misma se brindó en las instalaciones de la Casa de la Mujer. Está dando una capacitación de reducción de daños acá en Pérez Celedón. Hemos visto la necesidad, debido a que es un modelo reciente en Costa Rica, y que se está implementando en todas las asociaciones que trabajamos con personas en situación de calle y con otras situaciones de vulnerabilidad. ¿Hacia quién va dirigida? Bueno, esta se invitó, era abierto generalmente a todas las personas que quisieran participar. Sin embargo, los que acudieron más que todos son profesionales en trabajo social y psicología y de algunos voluntarios que tenemos en la casa. La intención era hablar sobre cómo tratar el tema de las personas en calle, por lo que se invitaron a diferentes actores sociales y representantes de Redich. La está brindando FECORRED, que es una federación costarricense de reducción de daños, que está enfocada en esto, donde pertenecemos varias asociaciones a nivel nacional, entre ellas está la REDIS, que es miembro fundador de esta federación. Entonces, ellos están dándose la tarea de ir capacitando al pueblo en sí en general, no solo a las personas que tienen que ver con personas en situación de calle o asociaciones, sino que en eso necesitamos estar todos capacitados, todos el vecino del frente, el señor del comercio, las personas de instituciones que nos atienden a nosotros cuando nosotros llegamos a solicitar servicios. Entonces, por eso se ha visto la necesidad, porque nosotros estamos en Barrio Las Américas, con una casa que atendemos a personas en situación de calle y, pues, no es nuevo, ¿verdad?, que somos muy rechazados por la población que atendemos, sin embargo, reconocemos que es falta de conocimiento, de saber lo que estamos haciendo, que no es algo que se abrió solo porque se nos ocurrió, sino que tiene todo un proceso, todo un sistema de tratamiento con ellos. ¿Hace año y medio están trabajando en esta capacitación para que puedan trabajar con las personas en calle de una manera correcta? Estamos dando un taller y capacitación para personas que trabajamos en reducción de daños, un modelo que está en Costa Rica desde hace un año y medio aproximadamente, creado principalmente para trabajar con personas en situación de calle y personas que están con un consumo de sustancias psicoactivas. ¿En qué consiste este proceso? El proceso consiste y está basado y centrado en la persona, ¿verdad?, poder trabajar con personas que están en situación de calle o sin consumo de sustancias psicoactivas, pero siempre centrado en la persona y con un enfoque de derechos humanos. Está dirigido a todas las personas que de una u otra manera trabajamos con personas en situación de calle o personas en situación de abandono también, ¿verdad?, que generalmente es toda la población que habita en las calles de nuestro país. En Redis afirman que este tipo de capacitaciones les permite atender de una mejor manera los casos.